¡Buenos días! ¡Feliz Navidad, Adelaida! ¡Feliz Navidad, mi amor! ¡Feliz Navidad! ¡Ay, Burri, que se ve allá afuera! ¡Burrito! ¡Burrito! ¡Ay, que estamos muy flojos esta mañana! Estamos flojos, pero si son casi las 11 de la mañana. ¿O no? ¿Casi? ¿Qué hora? ¡Casi las 11 de la mañana! ¡Dios mío, Burrito! ¡Estás pasado de flojo! ¿Por qué te metiste allá abajo? O sea, que tiene frío, papi. Vamos a cerrar aquí. ¡Mi amor! ¡Mi burrito hermoso! Te voy a buscar en el carro, porque te voy a guardar un regalo de gordo ahí. Miren, pues. Ya va a ver si está aquí. Así. Yo lo metí aquí porque creo que el gordo tiene idea que le compré esto. Ya me escapé un mitad. Y se lo fue a buscar aquí debajo del árbol. Es que yo sentía que no tenía regalos para el gordo y después tuve demasiados regalos para el gordo. El gordo estuvo muy regalado. Me voy a robar un pedacito de pan de gordo. ¡Shh! No le llegas a nadie. ¿Te ha gustado por tu regalo, gordo? Sí, porque ya me los viste. ¿Sí? Y que ya tienes todos tus regalos. Tu Play 5, tu televisor. Mira, ahí está. Toda esta área es tu regalo. Y ahora me quedo. ¡Mi papito! Burrito también tiene su regalito. Su muñequito. Su muñequito. ¿Qué pasó? Burrito acaba de desayunar. ¡Ay! ¿Qué pasó, papi? ¿Qué pasó? No, está rotando. ¡Ah! ¡Ah! Te atragantaste mi vida. Mi vida hermosa. ¡Ay, bebé, bebé! ¿Tú has ido primero? No, yo no, yo no te atragé primero. ¿Tú has ido primero? ¡Sí! ¡Ay, burrito! ¡Burrito! ¡Ay, burrito! Burrito es que no me caes de aquí. El día de primero se va. ¿Qué hay ahí, burrito? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? ¡Ven, papi! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven, mi amor! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ven! ¿Qué estás haciendo? ¡Ay! ¡Ay! A ver. ¡Babe, estoy muy emocionada de las tarjeticas! Estas son las tarjeticas hechas a mano. Estas son las tarjeticas de los regalos que ya te dicen. ¡Qué le dices! ¿Tienes tarjeticas también? ¡Claro! ¡Muerno! ¿Cuál es este? ¡Ay! ¡Estoy asustado! ¡Eso es el día! ¡Gracias, mi vida! ¡Ven, mi casa, mi vida! ¡Apor tu animación, mi amor! ¡Ah, baby! Son las tarjetas del corazón. Y este es burrito. Este regalo ya sabes qué es, porque yo te lo he dicho, no aguanté. Baby, me encanta su tarjeta. ¿Cuántos hiciste? ¿Van a ser el primer regalo? Ajá. Tiene de parte de Burris. ¡Burris! ¿Viste un regalo? ¡Qué apropiado que estás aquí, mi amor! ¡Gracias, Burris! ¿Qué me vas a regalar? Burris, tú tienes con... ¡Qué bonito me volviste en este regalo! Burris, the son of mama. ¡Mira! ¿Eso somos nosotros jugando? Sí. Pero estabas a punto de pisar el pupú de Burrito sin querer. ¿En serio? Ajá. Yo creo que yo no he pisado el pupú de Burrito. Ah, te voy a leer esto. Y a mí te estaba alertando. ¡Ay, será! ¡Ay, mira! ¡Qué linda, a mí! A mí que ya, si no hay pupú. Burrito, hiciste pupú apestoso. ¡Mua! Y en la cara de felicidad, Burrito, que se cagó. ¡Ay, es para cuando tú me la haces tu fragancia! ¡Uy, esa cara de felicidad es culpable! ¡Uy, ya esa cara es culpable! Ok, esto es para cuando tú haces... ¡Puerto, pero Burrito se ruego esto! ¡Que Lola me abrió! ¡Burrito le choró a la vida! ¡Ay, me encantan los stickers! ¡Ay, es un perrito! Creo que sé, creo que es esto. A ver, Burrito, vamos a abrir. ¿Burrito quiere jugar con el papel? No sé. ¿Qué es lo que está haciendo? ¡Ajá! 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 Él dice, ¿para qué quiero jugar con él? ¡Burrito, a ver qué me regalaste! ¿Esto es un regalo para ti o para mí, Burrito? ¿El lazo fue el regalo para Burrito? El lazo fue el regalo para Burrito. ¿Son los aromas estos, Gordo? Sí. ¿Pero les cambiaron el empaque? A ver, ¿qué fragancias tenemos aquí, Burrito? ¿Por qué le ponen este plástico topper? Porque no se rompan, ¿no? ¡Ah, sí, mira! ¡Gracias, mi vida! ¡Uy, mira, estas son unas fragancias que huelen así como... como hoteles caros. Y me gustan para la casa, porque huele igualito. El otro día, bueno, olía como un restaurante que me gusta ir. Y yo entré, yo lo he hecho en el baño y el restaurante lo he hecho en mi baño. Y me sentí, miradme como... ¡Ay, yo echándomelo como si fuera perfume! Es para la casa, no es para perfume. Mira, Burrito, que le metes a agarrar las cositas. ¡Gracias, Burrito! Pues te lo voy a echar así, chichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichich Yo les hago ¡Wooow! Están bellisimos Son tu estilo, verdad? Están bellisimos Mi amor, gracias Me encantan Esto me lo va a poner como que en momentos especiales Fancy, fancy Esto no es para el día a día Miren, fancy, el gordo es un hombre fancy Fancy O sea, se parecen a unos Converse Sí, sí, están bellos Ojalá sean cómodos No sé, vamos a ver Se ven súper cómodos Burrito está jugando al gordo Estás viendo, viéndolo así como de reojo Como que... ¿Sí te quedaron? Me quedaron perfecto Ah, ¿en serio? Ah, buenísimo, yo estaba segura de la talla ¿Qué tal ya lo compraste? Once Pues no tiene en medios No, está perfecto ¡Yeeeeee! Perfectísimo No, sí, está súper pata, gordo Uhhh, la la, mira Burris ¿No tienes un lazo por ahí? En la casa, pero para salir de fiesta La la Ay, Burrito quiere ver qué hay aquí adentro A ver, Burris, qué hay aquí adentro ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay, Burrito? ¿Qué hay? Uhhh Mi baby que siempre huele rico Tu gordo, qué dios Que salgo el gordo diciendo que el bañado se baña en la tarjeta Baby, tú sí te bañas La casa es la que está impregnada ahorita porque eché todos esos perfumes Ay, qué buen de esta tarjeta, gordo Gordo, no me compras tarjetas caras ¿Por qué? Mira esta tarjeta Tú me compras zapatos caros ¿Mira esta tarjeta qué cara? ¡No! Esto es demasiado dinero Tú me compras zapatos caros No, wow Pero tú puedes quitarla en el arbolito ¿Puedes guindar la tarjeta en el arbolito? Bueno, puedes guindar el horno ¡Guau! Para este regalo que es un poco fancy Ajá Te doy esta tarjeta y es como classic ¡Oh! Y es que de verlo no lo tienes que ver Pero de olerlo sí lo tienes que oler Ok ¿Qué es? No te lo diré ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Hay algo que oler Hay algo que oler Hay algo que oler ¡Ay! ¡Qué hermoso de Carolina Herrera! Y este es el... Este es de verdad A verme la copia Vamos a ver si esta no es la invitación Voy a abrirla una vez Les tengo que echar todo un cuento con esto Les te los cuento story time después La otra vez que nos estafaron con la imitación Y la imitación ya lo usé todo Ah, bueno A ver, a ver, a ver ¡Ay! Que buce Pero esto también no es como la imitación Esto está como la imitación Pero solo lo compré en Maisy ¿Será que sí le cambiaron el diseño? Entonces, ¿será que no es la imitación? ¿Será que sí lo cambiaron? Debe ser que lo cambiaron entonces Estoy demasiado confundida con este perfume No sé Se ve real O sea, tiene que ser real porque lo compré como te digo Directamente en Maisy Maisy no me ha mandado la imitación Estoy demasiado confundida No sé, no sé Gracias, mi amor Es un regalito vacío Ah, ¿es esto de más? ¿Tienes el regalo? ¡Mira! Aquí tengo un puesto de Fendi Sí Mi baby coctosa Tu gordo mamarracho Ya, tú no eres mamarracho, mam Ahora, ya tengo mis zapatos Fendi No sé si son pocas las tarjetas No lo sé, no tengo ni idea Esta cámara como que... Ay, se me dio bien las obras de arte del gordo Este regalo no está en un sobre No es de plástico ni de cobre No es un perfume ni es una olla Ya adivinaste, son unas... ¡Hoyas! ¡Ah! ¡Baby, no! Ya te dije que no voy a comprar nada de esto ¡Baby, no! ¿De qué? Esto es caro ¿Cuántas cosas voy a comprar? Ay, como dos Espero que te guste, mi amor A ver... Ay, son los corazoncitos Ya va, ¿qué es esto? ¿Es el collar del corazoncito? Este... Ajá, ese creo que es el collar ¡Oh my God! ¡Está bello! ¡Thank you, mi amor! Es un collar como... De un corazoncito, ¿sí? ¡Baby, thank you! Ajá, pruébalo Está bello, me encanta ese collar azul ¡Oh my God! Baby, son muy... No, gordo Gordo, está mucho gas No, mucho gas son mis zapatos Fendi ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, una pulsera! Un brazaleño ¡Está bella! Es bella ¿Esto es un arcillo? ¿Un anillo? ¿Está vacío? No, no sé, hay algo ahí ¡Ay, Andy, qué bello! ¿Está bello este anillo? Me encanta A mí me... Es que nosotros lo vimos esto Y yo se lo estaba diciendo Y si me acuerdo que me encantó Gordo, thank you A ver, te voy a dar tu otro regalo ¿Tengo más regalos? ¡Sí! ¿Mi hija? ¡Oh, Dios! ¿Esto es mío? ¡El regalo! ¡Burrito, con permiso! ¡Oh my God! Pero, ¿por qué? ¿Qué? Porque me estás dando todo Todo la verdad Baby, este regalo me va a encantar ¿En serio? ¡Burrito, ya! ¡Te va a encantar! ¡Ale, ábrelo! ¡Ábrelo! ¿Esto es la manguera? ¿Esto es la manguera a presión? ¡Oh my God! Ahí la tienes, mi amor Lo que tú querías El gordo vio demasiados videos de limpieza satisfactoria Pero no sabía que esto era tantas cosas Yo pensé que era una manguerita Ahí tienes tu manguera a presión Para que limpies todo a presión ¡Gracias, mi amor! Puedes purificarte, mi vida Pero esta broma debe ser ¡Wow! ¡Burrito! ¡Deja el regalo! ¡Burrito, deja eso! Ya quiero que me limpies la casa entera, mi amor Vamos a limpiar todo el miedo de Burrito Burrito, la cara se va a quedar pulcra Terminamos pegando demasiados regalos sin querer El gordo y yo Pero es que eso es culpa tuya Porque te dejamos dos de regalos Estabas envolviendo Me dio una crisis de estrés Porque dije, no tengo regalos para el gordo Pero entonces empezó a comprarme demasiadas cosas Mi baby científica super... ¡Oh my God! ¡Soy Spiderman! ¡Ah! ¡Ya soy laraña! Yo soy laraña, mira Este regalo, sospecho... ¡Uy! ¡Tiene stickers! Ah, sí, tiene stickers Mira, te lo compraste recientemente este regalo ¿No? ¿No? Spider baby, spider baby ¡Ay, tiene una canción! Para mi científica, eficiente y metódica En este cre... ¡No! 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 ¡Ya no puedo abrir! ¡Tarán! ¡Mami, thank you! ¡Oh my God! ¡Eso es so cool! ¡Gordo! ¡Qué... Pero... Te voy a poner los primeros regalos que te comas ¡Oh my God! Tiene casi todos los elementos excepto los que son Como que muy... ¡Mmm! ¡Oh my God! ¡Qué cool! ¿Te gusta? ¡Míralo! ¡Oh my God! ¡Yo quería anunciar a esta vaina! Esto me lo quedó hace como dos años ¡Oh my God! ¡Qué cool! Miren, esta es una tabla periódica Pero tiene como que todos los elementos adentro Supongo que es una cosa demasiado nerviosa ¡Es una lámpara! Baby, somos como tú y yo Y se parece a nuestro... ¡Mmm! ¡Soy yo durmiendo! ¡Literal! No, pero... Yo no soy... Yo soy... Charmander, pero bueno Bueno, que en este momento no es Pikachu En este momento es Pikachu ¡Mira cómo está! Baby, lo tenía que comprar Yo la vi yo... ¡Oh! ¡Y Gordo y yo durmiendo! ¡Es una lamparita! ¡Es una lamparita, viste! Pero ve lo otro, ve lo otro que te compré ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Viste! ¡Viste! Yo lo vi yo así como que... ¡Me lo llevé! ¡Horas de entretenimiento! ¡Horas de entretenimiento! ¡Y estrés para mí! ¡Mua! ¡Uuuuuh! ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¿Avis estaba viendo una película? ¿Cómo se llama la película? ¡Ay! No... No sé el nombre La nueva de... Esa es mala, yo la iba a ver también No, no, no Avis no la recomienda No, no, no Los ridículos Avis, ¿qué más opinas de la película? ¡Uy! Merle escribiste el papel de presidenta y una mujer vacía, pendiente de cosas intrascendentes La dejó por la mitad de Laida Burritos, Avis te llama en la cama ¡Ah! ¡Don't look up! Así sea la película Ajá Tiene buenos ojos protagonistas ¡Ven papi! ¡Sube mi amor! El asunto es tan vacío, los personajes ¿Qué pasó? ¡Amorcitos! ¡Ay! Déjame... Espérame esta luz aquí Ajá Estaba como oscuras Bueno, ya ahorita estuve ahí un ratote con Abby Estábamos ahí chismiando Ya saben Y... Nada, no, no se van a dormir En verdad estos dos días fueron súper ricos Así como para estar en familia Recargar un poco baterías Yo... Este diciembre Yo no sé qué me ha pasado Pero es que siento que ha estado pasando demasiadas cosas Y he estado como un poquito Creo que primera vez en mi vida Que he estado medio... No sé como medio desconectadas De tanto grabar Tanto editar Tanta cosa Tanto postear Tanto no sé qué Y creo que es bueno Pero bueno, yo mañana a grabar otra vez Los amo Buenas noches Tanto no sé